Si estáis buscando un pack de ratón y teclado que sea económico, pero sin renunciar a ciertas prestaciones, hoy en Sistema Cybertronica os traemos la solución perfecta. Presentamos los packs Office Multimedia y Home Advance de VL. Estos combos de ratón y teclado son ideales para aquellos usuarios que precisen de un pack donde su sorprendente precio no riña con sus características. Si echamos un vistazo a ambos modelos, vemos como el Office Multimedia está más enfocado para usuarios de PC que quieran darle un uso más profesional. Sin embargo, el Home Advance será el adecuado para los gamers, ya que posee ciertas prestaciones para este campo. Los teclados del pack Office Multimedia y del pack Home Advance tienen distribución en castellano, son de membrana, cuentan con teclas flotantes de perfil bajo y ambos disponen de un sistema de drenaje en caso accidental de vertido de líquidos. Las diferencias entre ambos las encontramos en que, por ejemplo, el teclado Office Multimedia tiene un color blanco uniforme y posee 11 teclas multimedia adicionales. Sin embargo, el Home Advance Band goza de un diseño bicolores negro y naranja bastante reactivo. Eso sí, tenemos que destacar el ciclo de vida de ambos teclados, ya que alcanzan los 10 millones de pulsaciones. Si pasamos a los ratones, también encontramos ciertas diferencias. El ratón del pack Office Multimedia destaca por su diseño ergonómico, su sensor óptico de 1200 dpi y poseer dos botones principales más la rueda de scroll. Echando un vistazo al ratón del pack Home Advance, vemos como este es más apropiado para gaming, ya que posee 6 botones diferentes, iluminación LED combinada con un diseño más agresivo, acabado superficial gomoso para mejorar el agarre y tasa ajustable de 800, 1200, 1600 y 2400 dpi. Como podemos ver, los packs Office Multimedia y Home Advance son la elección adecuada para aquellos usuarios que precisen de un combo económico equilibrado, con amplias prestaciones y la calidad propia de BL. Para terminar, os recordamos que si queréis estar al día de la actualidad de hardware y periféricos, no olvidéis seguir a Sistema Cibertrónica, tanto en YouTube como en las redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!